Adiós a uno de los solteros de oro. Carlos Baute ya es un hombre casado. El cantante ha contraído matrimonio en secreto con su novia Astrid Clissans. Un secreto a voces porque a estas horas ya lo sabe todo el mundo. Eso sí, el día de la ceremonia nadie se enteró. Muchos fueron los rumores y las especulaciones sobre este matrimonio, pero ellos consiguieron esquivar a los medios y casarse sin que nadie lo supiera. Nadie excepto la revista Ola, que consiguió estar con los novios en el día más importante de su vida y sacar las instantáneas del momento. Para pasar por la vicaría la pareja se fue nada más y nada menos que a Letonia y allí se celebró el matrimonio civil. En la casa familiar de los padres de la novia realizaron diversos rituales típicos del país europeo. En la portada de la publicación podemos ver detalle a detalle lo guapísimos que iban los novios para esta ocasión tan especial. El vestido de Clisans fue un diseño exclusivo de Manuel Mota para Pronovias. En chifón de seda, con minifalda, cuerpo drapeado y un cinturón joya de cristales de Swarovski. El cabello suelto con algunas ondas y como complemento un elegante ramo de rosas color champán. El novio, como era de esperar, también derrochó glamour. Vistió un traje de Canali para Justy, corbata de Brioni, gemelos de oro blanco y zafiros y se mostró emocionado con el enlace.